Y ahora sí tenemos toda la información acerca del estado del tiempo, por lo cual los invitamos a que nos acompañen a ver nuestra imagen satelital, donde les iremos adelantando durante este día el frente frío número 46 desplazándose gradualmente sobre el norte y noreste del territorio mexicano, para que tomen sus previsiones. Pero qué les parece si con esta información nos acompañan a conocer las temperaturas que van a estar oscilando durante esta tarde. Para los amigos del norte, donde estamos viendo ya en Chihuahua, 22 grados, cielos parcialmente nubosos, amigos de Durango con temperaturas que llegan a incrementar hasta los 29 grados, Sinaloa con 34 grados, cielos totalmente despejados, muy buenos para llevar a cabo cualquier pendiente por realizar. Mientras tanto, 27 grados en Sonora, Baja California Sur con 23 grados, cielos parcialmente nubosos, Baja California durante esta tarde con temperaturas que incrementan a los 32 grados, cielos parcialmente nubosos. Por otra parte, en Coahuila, 30 grados, cielos nublados, 31 grados para Nuevo León y 30 grados para Tamaulipas. Ahora nosotros nos vamos hacia el centro y bajío del territorio mexicano, donde estamos conociendo en Guanajuato, 28 grados, cielos nubosos, aguas calientes con 29 grados, Michoacán con 21, Jalisco con 25 grados, cielos parcialmente nublados, Nayarit con 31 grados durante esta tarde. Por otra parte, Querétaro con 30, amigos de la Ciudad de México, donde llegan las temperaturas a oscilar a los 26 grados, 25 en Hidalgo, Tlaxcala con 28 y 27 grados para Puebla, además de cielos totalmente despejados. Y ahora sí, toca el turno de conocer qué es lo que depara en cuanto a temperaturas. En Yucatán, donde estamos viendo mínimas que llegarán a descender hasta los 22 grados, sin embargo, durante esta tarde llegan a incrementar a los 35 grados, además de cielos parcialmente nubosos, pero a pesar de ello, nulas probabilidades en cuanto a las lluvias, debido a que hasta estos momentos no hay ningún fenómeno climatológico que nos esté afectando de manera directa. Para aquellos que se encuentran o bien que se trasladan a Campeche, veamos mínimas de 22, máximas que llegarán a oscilar a los 35 grados, cielos parcialmente nublados. Durante esta tarde, amigos de Campeche, a dejar a un lado los paraguas. Nos vamos a Quintana Roo, donde estamos viendo para ellos mínimas de 22, máximas que llegan a oscilar a los 35 grados y cielos parcialmente nubosos. Nos vamos hasta la entidad tabasqueña, donde les iremos adelantando. Amigos de Tabasco, para ustedes mínimas de 24, máximas que llegarán a oscilar durante las siguientes horas, hasta los 34 grados, además de cielos totalmente despejados y soleados para ellos. Muy buenos para llevar a cabo cualquier pendiente por realizar. Eso sí, amigos de Tabasco, a mantenerte muy bien hidratados. Finalmente, pero no menos importante, Veracruz, mínimas de 23, máximas que llegarán a incrementar a los 29 grados, además de cielos totalmente despejados y una vez más a dejar a un lado los paraguas, nulas probabilidades en cuanto a las lluvias para Veracruz. Hasta aquí toda la información del clima. Se despide Bella Osorio y regreso contigo, Ernesto.